Buenas tardes, me levanto, ya he estudiado lo que tenía que haber estudiado y si es verdad que la única rutina, si es una rutina, es que desde el momento en que me levanto hasta que se hice acción para rodar, hay una parte de mí que está pensando en ello, lo que no me impide accionar y socializar con otra gente, si voy hablando con Isa, voy hablando con misa y si no, pues me he hecho una cabezadita y así me relajo, el guion ya me lo sé, como estaba haciendo, estoy haciendo un personaje en teatro que tuve que preparar físicamente mucho, lo que Rui me dijo es que estás excesivamente fuerte, déjate un poco, me he dejado como cinco, seis kilos, ahora vamos a maquillaje, no, a vestirme y después con mi querido Paco y Milú a maquillaje. Aquí la señorita Milú, la señor Paco, uno sabe que tiene que conservar el raccord, el raccord para la gente que no lo sepa, es que si tu ruedas un día, pues al día siguiente, más o menos, el personaje tiene que estar pues igual. Por ejemplo, yo me pongo muy moreno con nada, pues tengo que conservar mi tono de piel, por lo cual no puedo tomar el sol, en fin. Bien, la verdad es que muy bien, luego lo he visto en Combo y tanto Rui como en Combo como yo estábamos súper contentos. Va a correr otra vez, que se le va a hacer. Vale, vamos de nuevo, por favor. Bueno. Estoy contento con lo que he hecho porque la escena ha quedado de nuevo otra vez bastante bien y estoy contento. A quitarme el maquillaje, a quitarme la ropa, a descansar. Esto ha sido todo por hoy, por hoy basta, basta ya. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.